El poder de decisión en la materia, por ejemplo, quienes deciden sobre el idioma que chingales son los imputados allá en la conversa, ¿verdad? Y nosotros no tenemos poder de decisión sobre ellos. O bien a ellos les importa un comino lo que nosotros estamos pensando, ¿verdad? Y no utilizamos el poder de decisión cuando lo tenemos. Hay algunos indígenas que tienen poder de decisión y no lo usan. Por ejemplo, los alcaldes que yo vengo de vecinar, que son como ya 130 alcaldes indígenas, pero no se nota el cambio que eso debe significar en el cambio cultural y en el cambio idiomático. ¿Continuamos? Bien, entonces, esta es como la conclusión de toda la presentación. Usen las letras rojas porque este es el principal pensamiento que hay que, este, que está vigente todavía. La nación homogénea es un bien donde dice que no hay indígenas buenos, no hay indígenas aceptables, todos los indígenas no tienen remedio y merecen ser exterminados. Es un pensamiento que está, se puede decir, en vías de desaparición. Ya casi nadie piensa de esa manera. Todavía lo hay, todavía lo hay. No se puede decir que 0% de esa forma de pensar ya no existe en este país. Todavía existe, somos de todo, con gente, de mucho dinero, sobre todo con la oligarquía, los sectores oligarcas del país. Todavía piensen así. No hay indígenas buenos, todos son humanos y deberían ser exterminados. A Ríos Montt, por ejemplo, al general Ríos Montt le reprocharon por qué no era un buen general. ¿Y por qué no fue un buen general? Porque no exterminó a los indígenas. ¿Verdad? Ese es un reproche que le hacen a él, este tipo de, este persona. Ahora estamos en Letras Rojas, estamos con este tipo de pensamiento, sobre todo por las erentes, las erentes urbanas, las erentes criollas, ¿verdad? La nación homogénea y indígena. Para salvar a los indígenas de la pobreza, hay que matar a sus idiomas, hay que matar a sus culturas. Y ese es para mí el principal problema que tenemos. Y claro, se utilizan las estructuras estatales como entre casi todos los indígenas del Estado. Para salvar a los indígenas de la pobreza, hay que matar a sus idiomas, hay que matar a sus culturas, y eso es lo que estamos haciendo con los programas de desarrollo. Si no estamos utilizando bien los idiomas, las culturas indígenas, en nuestros proyectos de desarrollo, en nuestros programas educativos. Ahora, la tercera fase, que es la nación homogénea y corriente, para salvar a los indígenas de la pobreza, también hay que salvar a sus culturas. También hay que salvar a sus idiomas. Todavía no se cumplen. Ya está en el acuerdo indígena, más o menos, más o menos bien. Y todavía no se cumplen. Pero lo que está vigente, ahorita, es lo que está allá abajo.